Para dar inicio, vamos a comenzar con el acto cívico, por lo que voy a pedir a todos los presentes ponerse de pie y descubrirse la cabeza. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. En la misma posición de firmes, ahora vamos a entonar el himno Uvac con la mano en el corazón. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Que a través de sus años de historia ha obtenido la universidad. Que a través de sus años de la universidad. Que a través de sus años de la universidad. Hoy, nuestro presidium. Se encuentra con nosotros el doctor Gerardo Mosqueda Martínez, presidente de la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga y conferencista de este encuentro. Es un gusto y un honor poder presentar a todos ustedes al senador Alfredo Botello, secretario de la Comisión de Educación en el Senado de la República. Se encuentra con nosotros el licenciado Raúl Martínez Rubio, rector general de la Universidad Vasco de Quiroga. Gracias, señora. Se encuentra con nosotros la maestra María Cecilia León Stirling, con la representación de la maestra Virginia Hernández Vázquez, secretaria de la Juventud del Estado de Querétaro. Se encuentra con nosotros la contador público María Inés Pérez Alfaro, secretaria general administrativa de la UBAC. Y le agradecemos todas sus atenciones al anfitrión de este evento, el maestro Roberto García Ortega, coordinador de la UBAC Querétaro. En este momento voy a ceder el uso de la voz al senador Alfredo Botello, secretario de la Comisión de Educación en el Senado de la República, que nos hace el honor de estar presentes el día de hoy. Muy buenos, muy buenos días tengan todos ustedes jóvenes de las unidades académicas de la UBAC en todo nuestro BAC. Agradezco a Roberto, el líder líder aquí en Querétaro de esta institución de la UBAC. Desde luego al presidente, al doctor Mosqueda, también a don Raúl, que es su rector de esta gran institución. Y a la alumna número uno de la UBAC. ¿Cómo ven? Es la matrícula número uno de la UBAC, allá en 1979, la contadora Inés. Ella fue la que se atrevió a darle la muestra a todos ustedes. ¿En qué matrícula iremos, Inés? Más o menos tienes razón. Ya son 28 mil egresados. Entonces, pues, la matrícula 28 mil y tantos. Imagínense nada más, han pasado 28 mil jóvenes en la universidad para formarse y ahora se están ustedes formando en esta gran institución. Desde luego agradezco a la secretaria de la Juventud que aquí es su sede. Desde luego aquí a la licenciada León que nos hace el favor de estar representando a los jóvenes queretanos aquí en esta ciudad. En esta ciudad, que amigas y amigos, es el entrecruce de los caminos de la historia. ¿Por qué? Porque en esta ciudad se fundó el primer colegio de propaganda FIDE, la propaganda de la fe, de los franciscanos. Allá, donde nació Querétaro, en el Cerro del Sangremal, donde está el Templo de la Santa Cruz. Porque fueron los franciscanos quienes nos trajeron la cultura occidental cristiana a las tierras mexicanas. Y fueron ellos quienes propagaron la fe, pero no únicamente en México, sino en toda América. Y aquí es donde se fundó el primer colegio de propaganda FIDE. Y allí iniciaron los caminos de la historia de la cultura occidental cristiana. Aquí en Querétaro es donde también se entrecruzaron los caminos de la historia de la independencia patria. Que inició aquí y inició ya de manera material allí en Guanajuato, con el grito de Dolores. Aquí también es donde triunfó la república, que es el gobierno que hoy nos rige. Un gobierno republicano y federal. Allá en mil novecientos, en mil ochocientos cincuenta y siete. Y aquí también es donde vinieron a acordar después de esa revolución que, ¿saben cuántos muertos nos dio esa revolución? Un millón de muertos. ¿Saben cuántas personas poblaban este país? Diez millones. De tal manera que esa fue el saldo de nuestra revolución. Un millón de muertos. El diez por ciento de la población. ¿Sí? De tal manera que la revolución no fue una cosa que habría que aplaudir. Sin embargo, fue un vuelco muy importante que se tuvo y estaban los procesos revolucionarios, donde no nos poníamos de acuerdo los mexicanos, donde había las confrontaciones. Y fue precisamente aquí en Querétaro, donde vino ese gran pacto nacional que generó la constitución de Querétaro, que lo más destacable fue llevar al texto constitucional. La doctrina social de la Iglesia plasmada, por ejemplo, en el artículo 123 de la Constitución, donde se le reconocían los derechos que deberían tener los trabajadores, que en ese momento trabajaban en las minas o en la industria textil. Eso fue de los grandes logros de la Constitución, que todavía no han podido ser horadados, todavía a pesar de las múltiples reformas. Y también aquí es donde, en esa constitución se plasmó un artículo tercero constitucional que ha tenido diversas modificaciones. ¿Para qué? Para que haya libertad en la educación. Y una de esas libertades de la educación es la que precisamente inspiró al fundador de esta institución. A don César Nava. Don César Nava fue él que le dio origen a esta institución con otro grupo de michoacanos que querían dar esa oportunidad de que hubiera una opción educativa que llevara a los jóvenes a ser educados por la verdad y en la verdad. Y también ser educados con ese gran espíritu que tuvo, quien marcó la huella de la doctrina occidental cristiana en esa tierra que era Michoacán y que era Vasco de Quiroga. Que no únicamente plasmó la idea sino también los actos y los hechos en Michoacán, donde incluso dejó también los oficios para los michoacanos y que hoy son ejemplo no únicamente a nivel nacional sino en todo Michoacán. Agradezco nuevamente esta gran institución al que hayan elegido aquí. Este lugar que es el lugar donde confluyen los caminos de la historia, haberle elegido para que confluyan los caminos de ustedes jóvenes en esta construcción de su historia académica que vendrá a redituar en ser buenos ciudadanos educados en la verdad como lo querían sus fundadores. Sean ustedes bienvenidos a esta tierra y que tengan mucho éxito en este gran encuentro de la comunidad académica de la UAC. Esta es su casa. Agradecemos las palabras, este mensaje de identidad del senador Alfredo Botello, secretario de la Comisión de Educación en el Senado de la República. Gracias. Vamos a continuar ahora, les vamos a pedir a todos ustedes que pongamos atención y ojos en nuestra pantalla ya que estaremos viendo un video que se preparó de cada una de las unidades académicas. La Universidad Vasco de Quiroga ha buscado expandir su presencia en otras latitudes y así cumplir con su misión y con el legado que dejó nuestro fundador, el ingeniero César Nava Miranda. Inspirados por nuestro guía espiritual, Tata Vasco de Quiroga, desde su fundación en 1979, la UAC mantiene la vanguardia en la innovación educativa y hoy en día ofrece educación media superior con sus distintos planteles de preparatoria, así como sus licenciaturas en las modalidades presencial, en sistema ejecutivo y en su sistema en línea, además de su oferta en los posgrados, para que nuestra sociedad continúe su formación académica en forma permanente. A lo anterior, se suman nuestros múltiples servicios para la sociedad, desde la educación continua, con una serie de cursos cortos, talleres y diplomados, hasta su centro de idiomas, o bien, el apoyo en actividades culturales, por medio de sus distintos grupos artísticos conformados por nuestros jóvenes universitarios, que suelen presentarse en diversos escenarios de la República. Somos gente UBAC, porque nuestros profesores, personal administrativo, intendente y directivo, trabajan para crecer como institución de forma continua y atender una matrícula de casi 5.000 estudiantes en todas sus unidades académicas. Somos gente UBAC, porque llevamos la formación que como institución católica nos ofrece su modelo educativo, donde la ciencia y la tecnología acompañan nuestro proceso académico con apertura a todas las personas, sin importar su origen, raza, capacidades diferentes, sexo o pensamiento, en un ambiente fraterno de respeto y convivencia social. Somos gente UBAC, porque aquí encontrarás más de 40 programas educativos, en sus niveles de licenciatura y posgrado, así como el ejemplo que hoy nos comparten nuestros más de 25.000 egresados, en más de 40 años de historia. Somos gente UBAC, donde nos identifica nuestra estación de radio en frecuencia modulada, para transmitir el conocimiento, la opinión proactiva y la ciencia en sus distintas manifestaciones, a través de la voz de nuestros alumnos, profesores y directivos. Somos gente UBAC, porque queremos ser mejores, por eso hoy nos encontramos ubicados en los municipios de Álvaro Obregón Ario de Rosales Ciudad Hidalgo Irapuato en Guanajuato Lázaro Cárdenas Pátzcuaro Puro Andiro Querétaro San Luis Potosí San Miguel de Allende en Guanajuato Santo Tomás Moro en Morelia Tacámbaro Tres Marías en Morelia Uruapan Uruapan Zacapu Zamora Nuestra unidad principal en Santa María, en Morelia Y la sede que tenemos en Chicago, en los Estados Unidos Somos UBAC, porque nos inspira la fe, nos alienta la esperanza y nos guía la caridad hacia quienes menos tienen, pueden o saben Somos UBAC, porque queremos una mejor sociedad y para ello nos enfocamos día con día acu quo Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenos días. Saludo aquí a quienes nos acompañan en el presidium. A Gerardo, al senador Alfredo Roberto, quien representa aquí a la secretaria, nuestra contadora. Estando totalmente de acuerdo con lo que decía nuestro senador, hay otras cosas que él no mencionó, que creo que también son importantes. La primera constitución fue en Apatzingán, en Michoacán. Y los principales promotores de toda la justicia social en la constitución eran diputados que provenían de Michoacán, de un partido que se llamaba entonces Partido Católico. Y si bien la independencia empieza aquí y el grito se da en Guanajuato, estos se formaron en la Universidad Michoacán. Pero hace más de 40 años estos tres, con estas canas, también andábamos en las universidades dando la lucha. Esa amistad proviene desde entonces. ¿Eso a qué viene? Ah, bueno, y Querétaro pertenecía a la diócesis de Vasco de Quiroga, además. Y también Guanajuato, y también San Luis Potosí, y parte de Tamaulipas. Digo, por si nos falta crecer un poco para allá. Después de estos dos años y meses de pandemia, donde solo nos veíamos las caras en las pantallas de los dispositivos, donde se suspendieron la vida presencial, la vida académica, y donde todo parecía que colapsaba, no solo la parte educativa, sino como sociedad, pues hoy podemos estar aquí presentes, vernos, o sea, vernos, saludarnos. La educación es sacar, es extraer lo mejor del ser humano. Es una simbiosis que se da entre el maestro y el alumno. Pero esta solo se logra así, viéndonos a los ojos. El decir, eres más capaz de lo que tú supones. Y de esa manera ir construyendo el futuro de la persona. La Universidad Vasco de Quiroga decía, aquí el senador con la contadora Inés, que fue la que dijo, yo me inscribo y creo en la UAC. En 1979. Entonces era una idea. Hoy es una realidad. Con muchos egresados. Con más de 50 ofertas académicas. Con un kinder. Que ustedes no lo saben. Ni lo mencionaron en el video. Tenemos un kinder en Álvaro Obregón. Una primaria. Con 60 alumnos. Dos secundarias. Trece preparatorias. Trece preparatorias. Y los lugares donde ya estamos. Y una matrícula de más de 6 mil estudiantes. Pero con alrededor de 27, 28 mil egresados. ¿Por qué es tan numeralia tan relevante para la UAC? Primero, porque somos una institución comprometida con la calidad académica. Segundo, con la formación integral. La integralidad es la formación de todo. Su inteligencia. Su corazón. Y las manos, como dice el Papa. Para aprender a pensar. A sentir. Y a ser. Así que, felicitarles porque vinieron a este llamado. A encontrarse con sus compañeros. Que con muchos de ustedes seguramente no se habían visto. Ni se conocían. Hoy tenemos esa oportunidad de vernos. De saludarnos. Y desde luego, pues de aprender de quienes las conferencias que se van a tener el día de hoy. Pues eran una enseñanza para ir haciendo más amplio su bagaje de formación de personas para un futuro. Particularmente hace muy poco casi firmamos el convenio con la Secretaría de la Juventud. Y miren, hoy estamos en sus instalaciones. Dele las gracias a la secretaria y a través de quien está aquí presente. Porque pues hoy hacemos realidad el convenio que no fue solo firmar un papel. Sino que hoy estamos aquí presentes en esta ciudad. Que pues la verdad tiene un desarrollo industrial, empresarial muy creciente. Como ejemplo para todo nuestro país. Con una ubicación estratégica efectivamente. Donde se cruzan los caminos muy cerca de la Ciudad de México. Y del todo corredor industrial del Bajiu. Pero también con una cercanía hacia la frontera. Yo creo que también tenemos que aprender de lo que otros hacen para hacerlo nosotros. Tierra de muchas oportunidades. Por ahí decían que en promedio llegan 30 o 40 familias por día o por semana. Ya esa cifra es tan fuera de una posible realidad. Que el desarrollo que ha tenido esta ciudad es enorme. Bueno pues hoy estamos aquí. Gracias a todos los que están. Gracias a ustedes por venir a este evento. Y desde luego pues la parte académica es muy importante. Pero también conozcan la ciudad. Y como se dice que conozcan a sus compañeros. Agradecer a todos los maestros que los acompañan. Y que también van a tener una capacitación para ellos mismos. Yo creo que la vida universitaria es eso. Encontrarnos. Encontrarse. Quien desea aprender. Y quien desea enseñar en este caso nuestros maestros. Y las personas que van a estar aquí. Así que bienvenidos jóvenes. Gracias aquí a la Secretaría de la Juventud. Gracias a nuestros... Este... Al presidio. Gracias al senador que tuvo a bien este... Acompañar aquí. Estar con nosotros. Este... Daros la bienvenida. Es para... Para mí no deja de ser un... Grato. O sea muy grato que... Que nos conocimos de jóvenes. Y hoy poder estar aquí. En una circunstancia en que jamás no lo hubiéramos imaginado. Así que bienvenidos. Y que en este momento... Pues declaro que... Queda inaugurado. A las 10 de la mañana. El evento de... El encuentro de unidades de la Universidad Vasco de Quiroga. Disfruten de este día. Gracias. Así es. Fuerte el aplauso de esta manera. Queda formal y oficialmente inaugurada. Este primer encuentro universitario de unidades académicas. Te salió. ¡Rajoso! 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 Gracias por ver el video